Y si están cayendo como diagonal Cuidado con los perritos, los pisan, los aplastan Están en la mitad de mis piernas, sí, están en la mitad de mis piernas, Sally Te cae ese culito y me la aplastas Ush, no, no estaba, estaba caliente Ay, que me están empezando con las cortinas Eso le iba a decir, que me tomo las cortinas Es por ese de esas, ¿no, güey? No, para arriba María, ¿qué está haciendo? De los que vi ahora, allá cayeron en la mitad de sus postes Ay, va a quedar el chillido de... Va a quedar el chillido del macho de la casa No es mi sonado No, María, tú sí ¿Apenas empezó a gotear o todavía no? ¿Cierto que está como goteando? Ahora se está cayendo y copas Pero no está llorando duro Pa' su cama Silencio, por favor Ay, han caído tres súper truenes Y ahorita que estoy grabando y si no caen, no caen Ay, si no le da penito Ay, esa señora ahí lleva ¿Qué? Un trapo En el carro llevaba algo ahí Yo ni se ha dado cuenta Yo creo que... Hoy cayó una granizada en Bogotá Terrible Acá no caí tan hizo No, pero está cogiendo para allá Ajá Ya no está esa nueva que había Cuando me asomé la pieza de María Isabel Y relampagueó Ah, no es que me está brisando tantico nada más Ajá Pero esos tres anteriores eran severos Ajá Pero ya, María no sigue tronando ni salió de tu corpiza Hasta acá escuché el celular de Alice, soy sordo Cierto Ufff Por fin Capte uno Suene Uy, no sonó, hijo de madre Es que se demora Recuerda que la policía de Alice es diferente a la de sonido Tiene que sonar ¿Ves? No, pero se escuchó lejos Uy, ahí se quedó eso No, pero el anterior estuvo como un flash Ahorita me lo muestro Sí, porque los otros Bueno, uno creo que sí quedaron unos rayitos Ya me duele el brazo Pero preciso le pongo stop y ahí se Y ahí se Y ahorita vibró toda la casa Todos los vidrios vibraron Sí Yo digo, sí, uno de esos es muy fuerte Que cayera cerca Rompí Pero que ya cayó uno por acá cerca Porque sí, otra se activaron Todas las alarmas de los carros Y los carros dentro de los garajes Sí ¿El de noche fue, no? ¿O el de noche? Sí Uy, pero eso fue Antenoche No, no nos escritamos acá Los perritos también ¿Cuál quité? Yo acá lo siento ¿Qué me queda usted? Yo lo siento Hola, mi choc ¿Y Tiguer se cindió? Sí, se acostó ¿Y Luna? ¿Y Luna? ¿Y Luna? No sabrá Dios dónde está Porque esa gata paí Que no viera en este carro Se esconde en el garaje Se mete por allá en la pieza Le encanta estar encima De la camioneta Viene a cargarla más Y cuando quiere cariño Ahí sí, mejor dicho Se hace la lenta Me siento utilizada Usada Ella no se hace linda Me busca paso y conveniencia No más Pero peor es la poma Que ni la busco ¿Qué es? Voy a darme los tíger Seca el pecho Por todos los gatos De esta casa Mi misa es para mí Es linda Parece comenta clubs Y Yo Yo Yo